¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la banda se divierte el día de hoy, y toda la bandera con mi apera, ¿saben qué? Vamos allá, señores, queremos que se enfrenta el cerro Panarón y Brenda, que nos acompañe el día de hoy, en esa noche, en ese bonito programa, en ese bonito especial, de parte del sonido pirata, mis amigos. Así es que, en la sección exclusiva, ya llegamos, ya llegamos, ¿dónde anda por ahí la chodombrina? ¿dónde anda por ahí la princesa, la princesa menona? ¡Ándale, chodombrina! En esa ciudad, en exclusiva, todo listo ya, todo listo ya, el día de hoy, en ese bonito programa, todo listo ya. ¡Díganlo más, díganlo más! Toda la gente que está con nosotros. En ese ciudad, en exclusiva, toda la gente que está con nosotros, la gente de Pachupita, la bella, ahí están, todo listo ya, en ese ciudad, en exclusiva. Ahí están mis amigos, vamos a mandar un buen saludo para toda la banda que está con nosotros, de esa única gente que nos está acompañando en Pachupita, en ese bonito programa, todo listo ya, así es que, vamos a bailar los señores, se ve la alegría, todo el mundo arriba con el tacatacata, 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 para allá, para acá, para allá, para acá. ¡Vamos a la banda! 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 ¡Vamos a Toda la masa F.S.D. Pero la próxima y valora Todos los que faltaron Son hermanos Chivo Por eso empezamos vamos Para el municipio Aquí viene a Borrón Para el artigo grande Vaya, acá Para Mery, la chiva, la chivita Y ya nos acompaña con la R Para M.M.M. Vuelvemos Poca de sabor Organización Bustos Locos Que me confieso entre Hasta los cubitos del chubio de enano Para Felipe el huevo Para el huevo mismo Arará mi calaco Para el salvejito Con el famosísimo bola Próximo 12 de diciembre Sonido algo al 49 Aniversario Mira nomás Chabroso Chabroso Vaya, vaca Vaya, vaca Ya llegó mi copa el Kevin Para Ana José Luis Ándale Susana Montalvo Siempre con sonidos pirata La güera los saco Las tacos y la güera Ándale Chardín Ya llegó toda la banda Canción del Vario Para Mare Para Juan Para Pobolón Para Cristian El cana de niño Para el Casillas Que estampa el Juan de Chava El Cristian el gallo El blanco Casi todos los que pasaron Siempre con sonidos pirata Vaya, vaca Ya llegamos Mira nomás No son de aquí ni son de allá Cuando la banda viene a cotorrear Un saludo de Paral Buda Para Mayita Para Felipe Para Ben Cervantes Que acaba de llegar Ánimo Pachuquita la Bella Desde Pachuquita la Bella Donde se baila se goza Para allá Para acá Mira nomás Eh, 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 eh Ya llegamos Pocan el sabón En el principio Toda la organización Chacales Así nos invitamos a hacer La invitación 22 de diciembre Paella popular celebrando A la Virgen de Guadalupe Chacales 026 Toda la banda invita Mira nomás Un saludo para las chicas Segundo para el C.C.Brenda y la China Superlobe para John Salvarado Y la C.C.Brenda de la noche para Larry Mule Mira nomás Saludos para John Brenda Desde Zacatecas Ya llegó Perla Negra Acabón, ya llegó el Perla Negra Mira nomás Charmin Ahí está mi Charmin que nos acompaña Como siempre, toda la gente Que apoya el ambiente sonidero Acaray Hoy necesitan exclusiva Vamos a mandarles un cordial saludo Para todos ustedes De parte de Sonido Pirata Queremos enviarle un cordial saludo Para toda la banda que está con nosotros La banda que se está reportando El día de hoy En ese bonito programa Queremos que toda la gente se divierta Gracias a todos los organizadores Para mi Vila Ahí anda mi Vila También un cordial saludo Queremos mandar un cordial saludo Para mi Vila De parte de Sonido Pirata De verdad le damos las gracias Por esas muestras de cariño Hacia Sonido Pirata Hoy en esa noche En ese bonito programa Así es que mis amigos No queremos ver a nadie sentado Para dar la mitad del día de hoy El día de hoy Queremos que toda la gente se divierta ¡Woooh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Eso es valioso! ¡Tú es el hueco de ti! Tú bailarás, gozarás, a mis monos, en tu mano, sentí caso ¡Eso es el sabor! ¡Tenéis niños a los sonidos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aca, aca, aca, aca! ¡Eso, eo, 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 eo! ¡Resuál! ¡Resuál, déjuntada! ¡Pirata, validoso! ¡Pirata, validoso! ¡Pirata, validoso! ¡Ahora, Felipe Ángeles! ¡Se baile el chaputín! ¡Se baile el chaputín! ¡Cacho, arlandrín! ¡Samoso! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Ahora, desobrecados del barrio Felipe Ángeles! ¡Pirata, validoso! ¡Dice! ¡E, e, 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 e! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Aqué cosa es p사 gronos! ¡Estamos con vuestra io eli escenario! ¡Estamos johnson! ¡Qué nos acompaña! ¡E, e, 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 e! ¡A-E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, 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 e! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Suscríbete! 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 Que se haga presente Habla la voz Allá la corona del castillo 17 de diciembre Todos los invitados Fabiola Rosa Pachucas Ya llegamos Pachucas 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 Ya se conocemos... Quiere decirlo... Aquí nos vemos en La Habana... Y aquí nos vemos en Santiago Maduro... Para la organización... ¡Vamos! 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 Y nada más... La llego en Wall Street... Hoy ya no hay una noche... Vamos a Wall Street... ¡Vamos! Bueno mis amigos... El día de hoy... Somos compartiendo el escenario... Con todos nuestros canales... Obrineros... El día de hoy... Que es un placer... Están trabajando con ellos... El día de hoy... La gente... Sonido vanidoso... ¡Qué bonito suena! ¡Ayúdame! ¡A medio metro!